¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habla la puta que te parió! ¡Anda! ¡Anda! ¡Concha reenegrida de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Malcogida! ¡Dale puta! ¡Dale! ¡Malgarchada! ¡Anda puta! Bueno, antes de seguir con la llamada Le vengo a decir otra cosa De que el otro pibe Que está en la llamada, que se llama Repzer Es también otro youtuber Que fue el que me hizo el banner Y bueno, pásense por el canal que se lo voy a dejar en la descripción Y ahora sí, seguimos con el video Silencio en todo Tu concha está bien ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con quién quiere hablar usted? ¿Sabe de quién soy yo? No Yo soy tu padre ¿Hola? 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 Sí, sí, diga ¿Hola? Sí, hable ¿Con quién quiere hablar? ¿Me escucha? Sí, escucho ¿Con quién quiere hablar? Con vos, boliviana de mierda ¿Están mal los dos, puto? ¿Cómo? Que te vayas a la concha de tu madre Hazte coger, negra Negra, zorra, puta Chupapita Para la leche Para la La concha de grito de tu madre Porque yo soy tu padre Adiós